Acompañando a ese panameño que quiere comprar esa dirigencia. De igual forma, queremos acompañar a ese panameño con sus distintos emprendimientos y proyectos. El que quiere hacer a título personal o aquel que se quiere volver un emprendedor. Eso lo hacemos a través de préstamos personales o préstamos comerciales. En préstamos personales estamos próximos a convertirnos en el segundo banco más grande en cartera de préstamos personales. Esto producto el resultado de esta feria que estamos volcando el banco hacia el pueblo, hacia nuestra gente.